Maquillaje a granel Yo era un mocoso y tan solo le miré De pozo en pozo yo era un pajarillo De blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor postor De su tonada Cinco inviernos pasaron Ahí seguía la misma hora de ayer La misma esquina era joven y fiel Aún tenía la rosa de su piel Y más grande respira y sonreía al pasar De los mirones bajo de aquel parol Noche tras noche, veinte veces Se la llevaron presa y cantó su canción Tal de las rejas y era un pajarillo De blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor postor De su tonada Se le arrugó la piel El maquillaje suficiente no fue Para taparle la huella que dejó El sexto invierno se le acabó el color Y hasta el aliento de las ocho a las diez Solo en la esquina se quedó aquel parol Aquella espina, la rosa, no sé yo Dónde se iría y se llamaba, no sé Y sonreía y era un pajarillo De blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor postor De su tonada